Alvarado explicó durante una conferencia de prensa que la medida se tomó antes de las elecciones del domingo y no después de que algunos de los futuros diputados ofrecieran entrevistas a la prensa a principios de esta semana. El aspirante, quien es periodista, agregó que la prohibición no se debe a la falta de capacidad de los miembros de su futura bancada, que se compondrá de 14 legisladores. Mientras podemos ponernos de acuerdo, sobre todo en algunas líneas a seguir en cuanto a temas específicos, es decir, cuál va a ser o cuál es la posición del partido en algunos temas en particular, nos pareció importante pedirles que esperemos a reunirnos como fracción. Alvarado justificó la decisión de poner una barrera de silencio entre sus futuros diputados y la prensa en que algunos de ellos no están acostumbrados a lidiar con los medios de comunicación. Algunos, debo decir, que no tienen, por decirlo así, la costumbre de manejarse con los medios de comunicación y eso es importante que también nosotros les ayudemos. De inmediato rechazó que la decisión de alejar a los nuevos parlamentarios de los micrófonos y las grabadoras la tomaran las autoridades de restauración nacional por falta de conocimiento de los nuevos legisladores sobre la agenda del partido. Lo que queremos es que ellos conozcan con más detalle el trabajo que se ha estado haciendo, en qué condiciones dejo yo, por decirlo así, el trabajo de la fracción parlamentaria y que nos buscan cuáles son los proyectos que están ahí todavía en camino, que fueron presentados y que queremos que se les dé seguimiento. Fabricio Alvarado, quien obtuvo casi el 25% de los votos emitidos durante las elecciones de Costa Rica del 4 de febrero, argumentó que varios de sus diputados electos violaron la disposición del partido de que no conversaran con los medios de comunicación porque no quisieron quedar mal con la prensa. El candidato renunciará a la curul que hasta ahora ha ocupado en el Congreso por restauración nacional para dedicarse de lleno a la campaña rumbo a la segunda ronda contra Carlos Alvarado del partido Acción Ciudadana, que será el domingo 1 de abril.